¿Qué es el partido de la Unión Deportiva San Antonio? ¿Qué es el partido de la Unión Deportiva San Antonio? ¿Cuál es la receta para ser un campeón? ¿Qué tiene este San Antonio que no tenía el del año pasado? ¿Qué es lo que ha conseguido con este equipo de Deportiva? Yo no, lo primero es que no he conseguido nada, quien lo ha conseguido y lo están consiguiendo son los jugadores todos los días, porque la clave está en lo que no se ve que son los entrenamientos. Y con respecto a los otros tampoco lo sé porque nunca he sido campeón, con lo cual nosotros desde el primer día que empezamos el 20 de julio la única idea que teníamos era entrenar todos los días bien, competir bien y a partir de ahí pues que las cosas salgan o no salgan. Yo sigo pensando que hay 4 o 5 equipos que son los que tienen que estar ahí arriba, Panadería Pulido, Estrella, Las Palmas C, el Guía aunque se ha quedado un poco descolgado, el Costa Yala que tiene un muy buen equipo. Y entre todos esos es de los que debería estar eso, nosotros esto es un premio y desde que pongamos un poquito los pies fuera del tiesto, enseguida nos van a poner nuestro sitio porque desde que bajamos un poco el nivel, ya sea de juego, de intensidad o de seriedad, lo podemos pasar mal y esta es una categoría muy igualada. Suerte.